La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por verdad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal No con un beso nada más No con un beso nada más No con un beso nada más Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal No con un beso nada más No con un beso nada más Que yo debo estar loco Soñando en tu querer Sabes, estoy enamorado Así desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman el loco Porque el mundo es así Lo verdad Lo verdad que estoy loco Pero loco por ti Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman el loco Porque el mundo es así Lo verdad que estoy loco Pero loco por ti ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Te llorarás, te llorarás, te llorarás ¿Estás soñando? Te llorarás, te llorarás Te llorarás, te llorarás Te llorarás, te llorarás Hombre, dices mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Y llorará, llorará, llorará Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y llorará, llorará, llorará Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras daré No tengo mil reyes Y nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Siempre te cayó Una piedra me levantó Me gritó que mi destino Quiera rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar dinero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras daré No tengo mil reyes No tengo mil reyes No tengo mil reyes No tengo mil reyes Y nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo mil reyes No tengo mil reyes No tengo mil reyes Gracias 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 Gracias